Cuando estoy Cuando estoy contigo El tiempo no me importa Las horas se me pasan Me siento muy feliz Cuando estoy a tu lado La vida es más bonita Bendito sea el momento Bendito sea el momento que te conocí Es que tú eres un regalo de Dios Que te ha mandado para ser feliz Tú le has dado luz a mi corazón Gracias amor por estar aquí Es que tú eres un regalo de Dios Que me ha mandado para ser feliz Tú le has dado luz a mi corazón Gracias amor por estar aquí Ayer, hoy y siempre Los crees Cuando estoy a tu lado La vida es más bonita Bendito sea el momento Bendito sea el momento que te conocí Es que tú eres un regalo de Dios Tú le has dado luz a mi corazón Que me ha mandado luz a mi corazón Gracias amor por estar aquí Bendito sea el momento 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 Gracias.